pues ahora vamos a platicar con don domingo domingo zúñiga domingo zúñiga cisneros que edad tiene don domingo voy a completar 81 años el día 12 de mayo de 1939 oiga usted todavía hace carbón y va a la candelilla oiga entonces platíquenos usted cómo le gusta hacer el carbón usted sigue haciendo un chavete platíquenle a la gente cómo es el chavete el chavete es como un cono que va subiendo para arriba el cono grande desde abajo pero cómo hace el cono de qué en la madera el mismo leño el mismo leña un leño grueso así se pone aquí se le empieza a rodear de leña delgada corta para que se va hinchando para que se tapa ese el de en medio queda así tapado y viene acá más abajo grueso ya se pone pura leña gruesa y rodea la delgada que es la camita que le nombra uno para tapar se le pone gobernador alrededor y luego se le echa tierra su hermano Clemente él ya dice que él ya puro horno sí pues ya ya no pudo hacer más en cuestión de oiga y el chavete cuántos días está listo cuando le prende cuando le prende cuánto tiempo está el carbón ya le digo el de 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 tamaño si grande dura hasta ocho días si es chico más chico que grande 15 días así de 15 a 8 a 6 a 5 a 2 ahorita está preparando tiene chavete o ahorita no no ahorita no tengo todavía carbón no tengo este pues que se se estoy haciendo pero el chavete el chavete lo estoy comenzando a armar ándele y nomás que estoy un ahora ya se va a hacer un muerto se tira la leña al costado muerto chavete muerto sí a ver practiquenos de eso pero lo tapa uno porque va haciéndose así para que quede afina y se se le prende el doldumbre uno en cada y se va con doldumbre el muerto sí oiga cosas todo domingo a usted quien le enseñó a hacer carbón mi abuelo es su abuelo mi abuelo era Cristín Zúñiga Cristín papá de mi papá Zúñiga y él este aparte de hacer carbón que le aprendió no ese señor era de de Aguascalientes aquí vino a dar por la la revolución aquí vino a dar la revolución aquí vino a dar la revolución aquí vino a dar a la revolución a la revolución a la revolución Gracias.